Te damos la bienvenida una vez más a Código Libre, el Magazine de Bienestar del Canal de la Música, donde hablamos de un montón de temas. Y hace unas semanas, con Benaglia, con quien hacemos este programa, dijo, che, me dice Benaglia, tenemos que hablar de somatizar, con todo lo que engloba este concepto, esto de ponerle el cuerpo a todo y de que en el cuerpo empiecen a aparecer señales de que efectivamente se lo pusiste a todo. Al estrés, a los conflictos, al entorno, a las noticias. ¿Qué podemos hacer para dejar de somatizar tanto? Y la trajimos a ella, que es una palabra autorizadísima en el tema, porque es Hell Coach, viste que ahora aparecieron los coaches de todo tipo y están los Hell Coach, egresadita la muchacha de la escuela de nuestro querido Mario García, que le mandamos un beso al cielo y la tenemos aquí a ella representando este tema. Hablamos de todo fuera cámaras y vamos a tratar de traducírtelo acá en este Código Libre. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, de poder compartir este espacio. Y de pararnos un poquito en el paradigma de la salud y no tanto de la enfermedad. Me encantó el tema. Para eso tenemos que empezar a entender un poco qué sucede. Yo siento que de alguna manera la prevención ha dejado de ser prevención y vivimos con miedo a enfermarnos, con miedo a tener algo. Y todo eso empieza a aparecer en el cuerpo. Lo somatizamos, como bien decís. Yo creo que igual venimos de un golpe duro, como fue la pandemia. Entonces la gente quedó así como un poquito sensible y siempre aparecen nuevos virus y nuevas cosas. Y es como que la gente, uy, virus, si escuchaste hablar de él y enseguida llamo al infectólogo, llamo al médico, llamo al clínico. Google, Google, entonces... Puse el doctor Google. Hay doctor Google, sí, o Instagram, ya por todos lados hay información. Pero entonces hay tanta información que uno empieza a colapsar y la cabeza empieza a jugar en contra. Aparte vivimos acelerados, queremos soluciones rápidas. Entonces nos pasa que ante el primer indicio, un dolor de cabeza, un poquito de fiebre, dijimos, uy, no me habré agarrado el dengue, uy, no tendré esto, uy. ¿Será tan grave qué tengo, qué no tengo? Querer saber el diagnóstico ya y bueno, eso nos lleva a nosotros mismos a traer, ¿no? También un poco todos los síntomas que tenemos, lo que nos pasa y bueno, ni hablar lo emocional, ¿no? Y aparte entender, ¿no? Quiero tu opinión sobre esto, que el cuerpo es un proceso constante. Sí. ¿No? Y hay que permitirle también esos procesos y me vienen a la cabeza todas esas publicidades que te dicen, bueno, rápido, rápido, sacate los síntomas de una gripe en 30 minutos, digo, y si le permitimos al cuerpo que resuelva, porque yo siento que el cuerpo siempre tiende a resolver y a sanar. Es un poco la idea cuando trabajamos en coaching y todo lo que es de contener a la gente y es también ayudarlos a tratar de encontrar la causa raíz de los síntomas y no solo taparlos, ¿no? Que es, a veces, lo rápido es ir, me duele la cabeza, tapo el síntoma, sigo con mi vida, sigo adelante. Yo entiendo que todos tenemos objetivos, que ir a buscar a los chicos, ocuparnos de muchas cosas, objetivos personales, laborales, pero a veces ese síntoma nos quiere decir algo. Es el cuerpo tratando de decirnos... O sea, resuélvanlo si quieren, yo me banco mis dolores de cabeza como una princesa, pero resuélvanlo, pero digan, bueno, si me duele la cabeza muy seguido, más allá de hacerte todos los chequeos que quieras hacerte, empezar a entender que quizás hay una situación emocional, de estrés, de contexto. Un vínculo, ¿no? Sí, hagamos una pausa, pensemos por qué tengo dolores de cabeza recurrentes, si no estaré estresado por demás, sino quizás muchas veces pasa que no nos tomamos ese tiempo para nosotros mismos. Quizás ese, más allá de las obligaciones, ese tiempo como para disfrutar, para frenar. Yo digo, a veces, como te comentabas un ratito, tenemos dos tipos de alimentación, ¿no? La primaria, que es toda la parte emocional, la parte del estrés, yo creo que es la más importante, ¿no? Lo que consumimos, lo que miramos, miramos todo el tiempo noticias de inseguridad y que vas a empezar a tener palpitaciones, Mabel, en algún momento, que eso sería somatizar. Sí, sí, sería, exactamente. Tenemos que llenarnos de otra energía, tomar un poquito más de aire, escuchar al cuerpo. Perfecto. Que hoy en día cuesta, pero yo creo que es importante no solo tratar el momento, quizás tratar de que el síntoma en ese momento se vaya porque es notorio, que nos molesta, nos hace mal, nos incomoda, pero sí trabajar un poquito en reconocer que el cuerpo también nos pide una pausa. Exacto. Y que quizás es bueno prevenir o tratar de tener un sistema inmunológico que nos acompañe, nos permita disfrutar y evitar esto de estar todo el tiempo con síntomas o con este miedo constante. Si uno lleva un estilo de vida, no te digo, al extremo, a hacer todo bien, porque nadie hace todo bien. Y eso genera estrés también. Y eso genera estrés. La exigencia por hacer todo bien. A veces me pasa que me preguntan, pero yo quiero llegar de cero a cien. Y hay que, yo le digo, tratemos de disfrutar el proceso, de encontrar qué alimentación se adapta mejor a vos para que no tengas esos síntomas. Hoy en día hay muchos síntomas digestivos. Sí. Y después tratar de ver. Está de moda. El que tiene migrañas, por qué. Todo el mundo tiene SIBO. Los que tienen SIBO. Ahora, como se hace mucho estudio, diagnosticamos el SIBO. Antes, quizás, automáticamente uno decía, bueno, no, voy a tratar de comer ciertas cosas. O cambiaba un poco la dinámica de lo que comía en la casa, porque se sentía inflamado y se terminaba curando solo. Pero ahora es como, no, si no tomo, no hago bien el tratamiento, además no voy a poder salir adelante y ya se multiplican los síntomas. Claro, porque le sumamos el condimento del estrés, ¿no? Que es un condimento tan dañino. No, no, yo creo que es uno de los más importantes. Claro que sí. Aprender a gestionar el estrés nos ayudaría muchísimo a prevenir y a no tener que ayudar un poco con esta somatización constante. Esto quiero. A ver, detengámonos acá. ¿Cómo hago yo para darme cuenta que estoy somatizando en demasía, no? Soy, no sé, se me vienen a la mente estas personas que están todo el tiempo queriéndose hacer estudios nuevos, que todo el tiempo están googleando, que no le permiten al cuerpo ser, ¿no? ¿Qué tengo que empezar a observar en mí para darme cuenta que quizás estoy somatizando? Realmente soy un somatizador en potencia. Yo creo que están pensando, vos decís, como que quieren prevenir todas las enfermedades que están dando vueltas, pero a su vez las están atrayendo. Están con la cabeza 100% pensando en cómo salió esto nuevo, a ver cómo puedo hacer para no agarrármelo. Y ahora escuché de esto y lo googleo y a ver por dónde viene y a ver qué síntomas son. Tengo algo parecido. Porque me pasa, me dicen, pero tengo esto, esto y esto, ¿no será? Exacto. Entonces, uno es como que lo atrae o se termina creyendo incluso que tiene. Que lo tenés. Que lo tiene. Bueno, tiene que ver un poco también con la hiperinformación, porque antes no nos pasaba, ¿no? Ahora hacemos así, nos encontramos con las redes sociales y con tanta información. Hay mucha, mucha información. Bien. Vamos a hablar del estrés, entonces. ¿Cómo me doy cuenta que el estrés me empezó a hacer somatizar? ¿Cuáles son los síntomas del estrés en el cuerpo? ¿Cuál es que se empieza a pasar? Mirá, muchas veces tenés síntomas visibles. Hay gente que le pasa por la piel. Mucha gente puede desarrollar síntomas de irritación en la piel, de alergias, o se brota. De golpe aparecen con brotes, otras personas pueden ser digestivos, entonces hay mucha inflamación, gases, reflujo, o incluso constipación o diarrea. Otras personas empiezan con la parte más de los oídos o de las fosas, todo lo que es, ¿no? Las fosas nasales. Lo justo estábamos pensando en el bruxismo y me dice, bruxismo, me dice... El bruxismo es... ¿Todo el mundo brux? ¿Qué pasó? ¿Antes no bruxábamos? ¿Qué pasó? Pero hay mucho tema del bruxismo y las cervicales. Después está todo el tema ya de lo que es lo traumatológico y la columna, los dolores, las articulaciones, a veces se empiezan a inflamar las articulaciones, pero bueno, es un poco ahí por donde el estrés, el exceso de estrés empieza a aparecer, empieza a dar avisos por el cuerpo. Y llega a tu consulta alguien mega estresado, Ceci, ¿qué arrancas por la, como hablábamos antes, la alimentación primaria o la secundaria? ¿Dónde vas primero? Voy por las dos. A ver, yo lo que busco mucho en los pacientes es, no trato, no le digo, bueno, anda, hace esto, bueno, ¿qué tenés? Y lo mando. A mí me gusta mucho escucharlos. Les pregunto, les pregunto un poco cómo es su día a día. Me gusta saber la rutina, cómo es su familia, cómo se manejan. No solo lo que comen, ¿no? Sino también los horarios, cómo duermen, les pregunto mucho. A veces hay falta de descanso, hay mucho insomnio, entonces ya arrancan el día con antojos, con todo torcido o con fatiga o con mal humor porque no se puede descansar bien. Claro. Apaguen los routers, permiso, la voy a interrumpir. Apaguen los routers. En avión, en modo avión. Ya no sé qué hacer con mis mentorizadas. Apagaste el router, no, me olvido. Muchas ondas dando vueltas, al lado del teléfono, al lado del escritorio. No me hagan eso porque no vas a dormir bien. Pero bueno, voy por ese lado y una vez que un poco le hago todo tipo de preguntas, ¿no? Como para armarme una especie de historia clínica de la persona. Sí, de cómo es su vida. Y después ahí sí, siempre acompaño, creo que la alimentación hoy en día ayuda mucho y es la herramienta más rápida que tienen para modificar. Sí, yo tengo un estado... La alimentación es más fácil. Claro, yo tengo un estado inflamatorio porque estoy estresado y encima, como inflamatoriamente, ¡pum! Soy una bomba. Entonces, cuando... No, no, es que es así, es como que explota todo. Entonces, dentro de todo, la alimentación es lo que tiene más a mano para empezar a modificar y que lo va ayudando. Claro. Sobre todo si hay algún brote, si hay inflamación, como bien decís, o migrañas muy fuertes, ya cambiando un poco la alimentación, dejando acá afuera las personas con patologías, ¿no? Que no les queda otra, pero más o menos las personas que somatizan o en el día a día. Empiezo por la alimentación y después muchas veces pido, ¿no?, en base un poco a lo que me van contando, si necesitan suplementación natural, ¿no? Claro. Porque hay veces que la suplementación natural te falta un mineral o una vitamina y ayuda mucho, ayuda mucho a dormir mejor, te ayuda mucho al cansancio, a la fatiga muscular constante, de estar todo el día, ¿no?, como muy acelerado. Y ese tema es tu voz de récord, ¿no? ¿Por qué está tan de moda la suplementación y lo estamos viendo, que como se habla de todo el mundo, ahora empezó a tomar magnesio, que es maravilloso, yo también lo tomo. Hongos adaptógenos. Hongos adaptógenos también, yo también los tomo, o sea, no toman todas ellas. Pero bueno, porque también tenemos que entender que nuestro planeta, estamos viviendo, digamos, los suelos no son los mismos, lo que comemos no tiene los mismos nutrientes. No. La zanahoria que comía mi abuela, bacha, que está en el cielo y llegó impoluta a los 93, no es la zanahoria que me como yo. El trigo tampoco, está genéticamente modificada. Entonces, suplementando, nos sumamos un poquito más. Sí, sí, ayuda, ayuda mucho. Y se nota, a veces lo notan... Enseguida. Los que no suelen venir con suplementación, lo notan enseguida. Perfecto. Para dormir, o incluso a veces, mismo el Reishi, que lo doy para bajar un poco el estrés por la tarde. Es un aumento el Reishi, descontado. Eso también ayuda. Y después, sí, indago un poquito más en tratar de también hacer una horita por semana, algo, dedicar un poquito a la respiración, al grounding, estar en la naturaleza. Para mí es diario. Y que no puede meditar aunque sea respirar, ¿no? Nos contaminamos tantos constantemente con tantas antenas, con tantos routers que nos rodean, tanta contaminación electromagnética que para mí diariamente, si no le dedicamos un ratito al yoga, a la meditación, al grounding, a la que nos dé un poquito el sol en la cara. Estoy de acuerdo. Somos bichitos de este planeta. Sí, o incluso tomar un café con alguien que no ves hace mucho, con un amigo, un abrazo, escuchar música, bailar, mismo cocinar o algo que te guste. Que te genere placer. El placer es tan sanador y nos evita tanta somatización. Claro que sí. Dedicarse tiempo a uno mismo, ¿no? Aunque sea un ratito. Si te gusta caminar, caminar. Si tenés hijos, si te gusta pasar tiempo con ellos, armar algún plan. Claro que sí. O estar solo, a veces estar solo, respirar, en silencio. Qué lindo que es el silencio. Es mágico. Pero estamos en el canal de la música, vamos a musicalizar este Código Libre maravilloso con los aterciopelados y después seguimos charlando con Ceci de Somatizar. Dale. Señal. Estábamos hablando de señales. Mientras escuchábamos a los aterciopelados. Y como siempre, en Código Libre te damos recomendaciones. Películas, series, documentales que tienen que ver con el tema que tratamos. Y vamos a arrancar con una ficción. Hablamos de una película histórica, un clásico. Analízame este mafioso neoyorquino que es súper hipocondríaco. Se sienta en terapia, empieza a contar todo lo que le pasa. Y bueno, básicamente, más allá del humor y de la gracia, qué importante es contar con un espacio terapéutico. Seguro. Porque a veces, bueno, somos hipocondríacos. Está bien, aceptémoslo y pidamos ayuda. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A un health coach, a un terapeuta. Puede ser una terapia, puede ser un health coach, puede ser cualquier terapia, puede ser una terapia alternativa que te ayude o donde vos encuentres tu espacio para abrirte, para poder sacar también lo que uno guarda. Que eso después, por algún lado, es por donde nos sale. Claro, aunque seas un mafioso. Aunque seas un mafioso, por algún lado va a salir. Como este muchacho. Lo dejamos con el tráiler de este recomendado. Me parece genial. Bueno, una joyita, ¿no? Hollywoodense. Pero claro, ¿cómo alivia poner en palabras y entender? Por ejemplo, una persona que vive todo el tiempo pensando, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Ah, soy hipocondríaco. Bueno, ok, mira, tiene que ver con esto, con esto, con esto. Y el poder asumirlo, ¿no? Porque no hablaba en primera persona hasta que pudo aceptar lo que le decían y se liberó. Cómo resuelve. Y hablábamos antes de alguien que nos encanta, que no es el próximo recomendado, pero lo vamos a traer para que buce, si no lo conoces, que es show dispensa. Porque el segundo recomendado tiene que ver con la epigenética, definitivamente. ¿Qué es la epigenética para vos? Epigenética, es un gran tema. Me gusta mucho este autor, de hecho, me gusta su historia. La resumo, es una persona que a raíz de un accidente no podía caminar. Show dispensa, que no es el recomendado, pero que también te recomendamos que lo busque. Y, bueno, él convenció, hizo meses, ¿no?, de convencer a su propia mente de que estaba curado, ¿no?, de cómo iba curando su columna vertebral que prácticamente no tenía solución. Bueno, y salió adelante y ahora da cursos y da talleres por el mundo hablando sobre el poder de la mente, de la energía cuántica y la verdad que... De cómo eso modifica lo genético, ¿no? Muchas veces tenemos cierta predisposición o te preguntan y tu papá que tuvo y tuvo cáncer de colo y mi abuelo y el tío y tienen cierta predisposición, sí, seguramente porque está dentro de nuestros ancestros, pero no quiere decir que vayamos a desarrollar la enfermedad, ¿no? Nosotros, y acá viene lo que es la epigenética, podemos modificar nuestros genes. Claro que sí, se estudia hoy. Exacto, se estudia y la realidad es que todo, el ambiente, lo que respiramos, lo que comemos, las relaciones que tenemos, son las que hacen que eso se pueda desarrollar o no. Entonces, por eso ahí le decimos que la epigenética, uno puede modificar sus genes. Y si estás empezando en esto, de empezar a entender que hay algo más que lo que tocas y que lo que ves y que modifica la materia y tu cuerpo también, puedes arrancar con Y tú que sabes, que es el segundo recomendado del día, un gran, gran documental. Mira, lo vemos. Una docu-serie. ¿Es un fin misterioso? Esa pregunta no tiene una buena respuesta. Esa es la gran pregunta. Es complejo. Cuanto más observas la física cuántica, más misteriosa y asombrosa se vuelve. La cuestión es, ¿hasta dónde quieres adentrarte en la madriguera del conejo? ¿Es posible que todo esto sea una gran ilusión? ¿Puede la gente aceptar la realidad que ve? Por supuesto que sí. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Te has planteado de qué están hechos los pensamientos? ¿Es algo tan misterioso? El verdadero truco de la vida no es estar informado, sino vivir el misterio. Piensa en ello por un instante. Recomendadísimo, entonces, para que arranquemos este viaje de entender que hay algo más allá de esta materia, de este cuerpo que somatiza. Y mira, ya te diste cuenta que estás somatizando mucho y que quizás sos hipocondríaco. Arrancaste el camino, ¿no? A sentirte un poquito mejor. Siempre hay un camino. Claro que sí, siempre hay solución. Péselo a tu doble cuántico, mirá. Te tiro un temón. Gracias, Ceci, por haber venido. No, gracias a vos, Nara, por invitarme. Un placer estar acá, me encantó. Bueno. Vamos a la charla. Te damos la bienvenida a Código Libre, porque después los reclutamos y los empezamos a llamar. Ah, por supuesto. Cada tanto. Y hay tanto para hablar con un health coach. Así que la pueden seguir ahí en sus redes que aparecieron todo el tiempo. Hacemos ese programa con un montón de amor. Esperamos que te haya sumado, te haya servido. Esto es Código Libre. Gracias, Ceci. Y gracias a vos por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo Código Libre. Adiós.